Hoy, muchos de vosotros vais a ver la mejor kill, por así decirlo, la mejor kill, sí, de Rainbow Switch en todo el mundo para mí. Quiero decir, vais a ver ahora mismo una kill que sinceramente muchos de vosotros no habéis visto nunca, ¿vale? Y la verdad es que yo, cuando la vi, porque la vi ya hace unos meses, me quedé un poquito, lo que ya era un poquito en shock, ¿no? Eh, solamente quiero que me digáis en los comentarios y si os ha impresionado esta jugada o esta muerte, esta kill, quiero que pongáis en los comentarios patata, patata, le deis un like al vídeo, estéis suscritos al canal y activéis la campanita. Y comentar patata, nada más, atentos, eh, patata, eh, ojo. Mirad esto, ¿vale? Mirad esto, la Ivana, mirad como huele, ahí, vuela un lesión y mirad el segundo. ¿Habéis visto eso? No tengo más que comentar. No tengo más que comentar. No tengo más que comentar. Sinceramente, esa kill, ¿vale? Esa kill, para mí, no tiene mucho que comentar. Pero eso sí, si os ha impresionado, patata por los comentarios. No, en serio, es que, cada vez que la veo, me quedo más en shock, todavía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me quedo más en shock, ¿no? Porque es tan surrealista. Es lo que digo siempre. Veo un vídeo de este estilo, y yo, antes de verlo, siempre voy con la expectativa de decir, Vale, nunca me va a sorprender algo más que esto. Llega el siguiente día, que voy a reaccionar a un vídeo. Coge, toma. Y me sorprende. Este videojuego, es, una cantidad de sorpresas, que la verdad que me deja loco, tío. Sin, sin comentarios, no sé, no sé, sin, no sé. La verdad es que, patata por los comentarios. ¿Por qué poco el Pau llega a tener el, el, el timing de subida? Quiero decir, se iba a dar la vuelta y justo le ha sumado la Nomad. Menos mal, qué suerte. Uf, se ha cargado el defuser, qué buena, hermano. Buah, la que se acaba de hacer este hombre, te lo digo, eh. Se, se sube a la máquina, mira dónde estaba plantando, what the fuck, tenía que estar tocada, te lo digo, eh. Tenía que estar tocada. Es imposible que el C4 la mate ahí, ¿sabes? Aunque sí que es cierto que el C4 ha caído cerca, pero, joder. No sé, realmente, ¿sabes? A saber algo yo con la escopeta del Kaito. Escopeta que a día de hoy está nerfeada. Bastante, la verdad. La han nerfeada bastante. Ahora creo que hace 40 de daño por disparo, ¿no? Por impacto. Es una pasada, quiero decir. Una pasada, me refiero a que han cambiado muchísimo la escopeta, ¿sabes? Bueno, pues, algo que a mí nunca me sale, le sale a todo este... A todo el mundo. La verdad es que es una cosa bárbara y que a mí me deja con, eh... Pues eso. No sé. Sin más. No, a ver. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Le ha entrado, le ha entrado... Le ha entrado un patatú de esos, tú. No, a ver, el tema de la mira y tal, que no te vean, yo sinceramente no me quiero más enfocar en eso. Voy a traer un vídeo dentro de poco, pero sinceramente... Mira, es que la gente es retrasada. Voy a traer un vídeo dentro de poco, pero lo he dicho. No sé, chavales. Sinceramente, a mí, lo intentaré y no me saldrá y a esta gente le sale la primera. Yo me parto la polla. ¿Vale? Pero bueno, yo qué sé. Toma. Venga, he explicado. He explicado, amigo. A saber al pengo, tú, a Jesucristo. Ay, Dios mío. Madre mía, tú. A saber al pengo. Toma, hostia. Toma, hostia. Toma. Toma, hostia, que le se ha metido, que va. Se ha cargado. A tres pavos. Ha sido a tres, ¿no? En 15 segundos. Menos. Wow. A cuatro pavos, así, por la puta cara. En 15, 20 segundos. Lo ha escuchado por abajo, lógico. Vaya pavo, tío. Vaya, vaya, vaya monstruo, hermano. Te lo digo, eh. La hostia, vengo algunas veces. Me sorprende mucho, tío. Algunas veces que me sorprende muchísimo, tío. Uf, toma. Wow. Venga. Facilito, hermano. Por un boquete de la himana, eh. Tenerlos en cuenta lo que puede llegar a perjudicar algo de ese estilo, ¿sabes? Nada, malo. Sur la lista, brother. Te lo digo. Vamos a ver. Hostia. Instalar. No quiero instalar, amigo. Me cago en la hostia. Ay, que se veis tú. Ay, perdón, 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 perdón. Que se veis tú. Ay. Perdón, perdón. Toma. Toma, hostia, que le he dado a tú. Flying. Vamos a ver a este docu. Uno versus cuatro, ojo. Se lleva el de Freezer. Se lleva el de cigarros también. Se queda uno versus dos. Situación de Clash. Uno versus uno. Se lleva el de Freezer. ¿Dónde está el otro? Estaba en Coca, supongo, ¿no? Sí, supongo que sí. Coca no va Hatch. Efectivamente, Coca. A mí no va, hostia, hermano. Qué bien lo ha jugado, tío. Qué bien lo ha jugado. Y sobre todo con calma, ¿sabes? No se ha puesto nervioso en ningún momento. Lo ha jugado de puta madre. Uf, qué mala suerte, hermano. Qué mala suerte, tío. Esto está de muy mala suerte, tío. Qué mala suerte. Justo cuando van a entrar, tira la Pokeball, hermano. Qué mala suerte, tío. Fuck. Hostia, la Zofía, tú. Esta es la Zofía de élite, tú. Nada va. A ver. ¿Qué se ha hecho a dos? Ah, no, se ha hecho a dos. ¡Oh! 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 No se lo ha cargado. Lo ha dejado injured, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Se la llega a hacer, hermano. Se la llega a hacer, hermano. Y te juro. Va a Jesucristo, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Lamao! ¡Qué to' Jesucristo, gula! A ver. Está a tocar ese hombre. Ese hombre está un hit. Literalmente. Toma. ¡Wow! Aguanta el beat. Tiene los dos ahí. Toma. Toma. Venga. Por listo, amigo. Por listo, amigo. ¡Achatao! Mira ese. Venga. Se ve un poco mal el video, también te digo, pero... Toma. Este también te digo que un poco... Un poco... O está nervioso que este pavo es... Yo que sé, ¿sabes? Venga. Este pavo, ¿cómo es? El movimiento este, tú... Sobre dosis de movimiento este hombre, te lo digo. ¿Qué? ¿Cómo se tiltea la gente? ¿Cómo se tiltea la gente? Me encanta. Es como el code. Te lo juro que si yo juego code Warzone, es por el simple hecho de que cuando matas a una persona, se escucha por el altavoz. Quizás, cuando relajea o cualquier cosa, es la polla. Has dado este pavo. Hostia, esto lo hemos visto, creo. Esto lo hemos visto, tú. El mute ahora se pone las botas, ya verás. El mute ahora... Atentos al mute, tú. Mira, mira al mute, mira al mute. ¡Ay! Qué mala suerte, qué mala suerte. Pues no, no, no lo hemos visto, creo. Sí, me suena. Es que me suena, tío. Venga. Toma. ¿Por estas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué esto ha pasado realmente? Porque se han enfocado en los de abajo, eh. Quiero decir, si hubiesen cortado rotaciones y demás. Si hubiesen dejado que plante tranquilamente más. Se hacía la romba, ¿sabes? Tachanka en competitivo, colega. Dios. Lama. Toma piña. Hoy. Atento a la piña que se va a comer el pavo. Atentos, ¿eh? Como se queda ahí, está más muerto. Hostia. Qué huevos tiene este. Este chaval tiene unos huevos. Catorce balas, ¿eh? Catorce balas, ¿eh? Recargando, hermano. Es que... Es que... Qué troleada colgado. Hostia, el puto... El puto Windu colgado. Qué troleada, tío. Literal. Qué puta troleada, tío. Lama. Wow. Se pone a recargar el back ahí en medio del pasillo. Mientras que el otro drone perfectamente puede salir. Vaya tela, chaval. Y se hace una... Wow. Se hace un 4K con el C4. Queriéndose llevar solo a uno. Que realmente era el montaña, ¿sabes? Madre mía. También, tío. Hay que ser muy monos para ir cuatro por una misma puerta, ¿sabes? Y entrar a la misma vez, quiero decir. Eso es de ser mono de cojones, ¿sabes? Honestamente, smoke, smoke this. You can plant. You can open and plant if you smoke it. Sí, pueden plantar. Hay que llevar cuidado con atrás. Porque si no llevan cuidado por atrás, va a venir alguien y se los va a cargar a todos. Literalmente. ¿No puedo plantar aquí? ¿Qué diabos? Ahí está el Zelma ahí cortando. Táser, tienes bomba. Táser, tienes bomba. Oh, ¿qué? No sé por qué te lo dieron. ¿Qué? Oh, esto no es la bomba, chicos. ¡No! ¡No es la bomba! Se han confundido. Esto nos ha pasado todo. Realmente. ¡No! Pues nada, gente. Yo con esto me despido. Espero que os haya gustado la kill que habéis visto al principio. Yo, sinceramente, me he quedado loco. Pero eso, un placer como siempre. Y nos vemos en el siguiente video directo. Recuerda, un like, una suscripción y activa la campanita para apoyarme siempre. Un placer y nos vemos. ¡Adiós! Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!